Buenos días, les hablamos desde Cádiz, desde el Hospital Universitario Puerta del Mar, en los hangouts que organizamos en el servicio de dermatología. Hoy es 28 de mayo, sopla un poco de levante y hace una mañana fantástica. Lo lamentamos por nuestros amigos de Algeciras, como el doctor Paco Russo, porque posiblemente pueda salir volando de la levantera que va a salir hoy. Hoy nos va a hablar una nueva compañera, la doctora Lucia Navarro, de pediatría, que viene del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y nos va a hablar de detalles muy interesantes, como son los trastornos nutricionales y cuál es la influencia de la dieta en determinadas enfermedades dermatológicas. Así que damos la bienvenida y agradecemos a la doctora Lucia Navarro la charla que nos va a dar. Adelante, Lucia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por poder compartir esta experiencia. Y bueno, como bien hemos comentado, hoy vamos a hablar de los trastornos nutricionales y eso y la influencia sobre enfermedades principales dermatológicas. Vamos a incidir un poco en saber, un poco en adentrarnos en qué come nuestra piel. Bueno, como bien sabemos, una dieta adecuada nos debe proporcionar energía en forma de hidratos de carbono, de grasas, por supuesto los aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Todo esto va a ser bueno para sintetizar aquellas proteínas y lípidos estructurales para crear, digamos, los ladrillos de construcción de nuestro organismo e intervenir, por supuesto, en todas las vías enzimáticas vitales que tenemos. Bueno, siempre, bueno, ha habido muchos trabajos que intentan relacionar la dieta con enfermedades dermatológicas y bueno, se ha visto en algunas ocasiones que la relación con la patogenia de estas enfermedades, el papel de la dieta suele tener un papel definitivo, como por ejemplo la dermatitis y el petiforme con respecto al gluten. A veces la relación es incierta, a veces en que se piensa que es una relación probable y bueno, y otras veces pues encontramos enfermedades que son debidas a un exceso o un déficit de nutrientes y algunas enfermedades que requieren obligatoriamente una eliminación de dietética por causar este tipo de trastornos. Esta sesión se va, digamos, a dividir en dos partes fundamentales. En la primera vamos a analizar un poco determinados trastornos nutricionales y las lesiones dermatológicas que van a implicar, algunas más inespecíficas que otras y otras que son más descriptivas y más definitorias. Y una segunda parte en la que vamos a un poco hablar sobre la influencia de la dieta en las enfermedades dermatológicas más prevalentes. Pues bueno, bien, este es un reflejo real de nuestra sociedad, es una sociedad de contrastes, de extremos en el que tiene un papel fundamental el estilo de vida y la dieta que tenemos, una dieta que viene condicionada por distintos factores sociales, económicos, religiosos y bueno, una dieta que suele ser a veces una malnutrición y esta malnutrición puede venir tanto por el defecto de este nutriente como por el exceso de ese nutriente. Vamos a empezar primero a las malnutriciones que se producen por el déficit del nutriente específico y vamos a diferenciar dos tipos, una exógena o primaria en la que realmente hay una ingesta insuficiente, una adecuada bien sea por, bueno, pues evidentemente por la pobreza, pero también por un trastorno psiquiátrico, por determinadas dietas muy estrictas, niños que son abandonados en edad avanzada y otra endógena o secundaria, en el cual sí hay un aporte de ese nutriente pero debido, bien sea, a un aumento del uso, de un aumento de las pérdidas, un aumento de las necesidades y determinadas enfermedades que puede haber detrás, como enfermedades que tienen mala absorción intestinal, de gastroenteritis u otras enfermedades gastrointestinales, enfermedades metabólicas o sistémicas, pues se produce un déficit, por tanto una malnutrición de ese nutriente. Estos son sobre todo los trastornos, dentro de los trastornos nutricionales, donde vamos a incidir. Primero la malnutrición proteico-calórica y en sus formas extremas de marasmo y cuasio-ercor, déficit de nutrientes específicos, en lo que hablaremos de vitaminas liposolubles, otro tipo de vitaminas hidrosolubles y minerales. La diferencia, bueno, hay que diferenciar que entre las liposolubles y las hidrosolubles, aunque las liposolubles son más fáciles de almacenar, son las primeras que se van a ver afectadas en casos de trastornos gastrointestinales. Y luego un poco, unas pinceladas sobre la obesidad y la anorexia y bulimia, que también pueden tener repercusión dermatológica. Empezamos hablando de la malnutrición proteico-calórica, una forma extrema del marasmo, suele ser por una reducción marcada de la ingesta calórica, por supuesto no solo de vida a pobreza, sino también por alteraciones metabólicas, por síndrome de mala absorción, en neoplasias malignas, suele producirse en un contexto de una enfermedad crónica, por tanto, eso le tarda meses en desarrollarse. En las características cutáneas, como vemos, va a haber una piel seca, delgada, pálida, arrugada, a veces con fina de escamación, hiperpigmentación, como podemos ver en la imagen. Puede aparecer una hipergeratosis folicular o foliculitis en casos adultos, ulceraciones, un exceso de pelo, pero similar a la nube, porque lo normal es que el pelo sea fino y que crezca de forma lenta y que caiga fácilmente. También pueden verse afectadas las uñas y a veces puede aparecer púrpura. Además, estos niños suelen presentar, como vemos, una facie simiesca o un aspecto envejecido y, por supuesto, tanto en niños como en adultos, hay una pérdida de grasa subcutánea en músculos y, en caso de niños, pues su presión del crecimiento. Por supuesto, el tratamiento incluye una ingesta proteico-calórica adecuada, además con suplementos de ácidos grasos, de minerales, y, aparte, tratar, si es posible, las enfermedades que puedan subyacer debajo de este trastorno. Pasamos ahora al quashore core. Sobre todo, lo que vemos en el quashore core es una privación de proteínas que va a ser un poco mayor que la reducción de calorías totales. Por ejemplo, también lo podemos ver en los tratamientos quirúrgicos intestinales intensos, en pacientes hospitalizados. Suele ser un trastorno que sí suele darse en un contexto clínico más agudo, como pueden ser en sesis, en quemados. Y, por ejemplo, es muy típico en África en niños que son destetados precozmente y que luego llevan una dieta exclusivamente en base a hidratos de carbono. Lo que vamos a ver respecto a las características cutáneas, una palidez debido a la distensión de piel y pérdida de pigmentos, una discromía que es frecuente, puede haber hipopigmentación tras pequeñas heridas, ulceraciones, y además hiperpigmentación en zonas que hayan sufrido traumatismo. Hay una descamación superficial en casos leves que se define como una pintura esmaltada o, como vemos en la imagen, puede haber grandes zonas erosionadas y que parece como pintura desconchada, que es lo que observamos. Aparte puede haber, por supuesto, petequia, equimosis, púrpura. El pelo suele ser un pelo ralo, seco, delustrado y quebradizo. Y también puede ser afectada la mucosa y, por supuesto, también afectación ungueal. Entre las características sistémicas, por supuesto, el típico edema que aparece con una cara de luna llena, puede haber infecciones bacterianas infúrgicas, recordemos la pérdida de proteínas, también implica pérdida de inmunoglobulinas, pérdida de masa muscular, hepatomegalia, y este es un trastorno que es más grave que el marasmo, ya que en fase aguda hay que tener mucho cuidado con la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y, por supuesto, todas las complicaciones infecciosas que pueden producirse de forma secundaria. Hay que completarlo en una dieta equilibrada y una ingesta adecuada de proteínas y el resto del suplemento de vitaminas y minerales. Ahora vamos a pasar un poco al tema de la malnutrición por déficit de vitaminas. Entre las vitaminas liposolubles vamos a iniciar con la vitamina A. Sabemos que el retinol es la forma de transporte y almacenamiento y dónde la vamos a encontrar, sobre todo, fundamentalmente en grasas animales, en hígado, en leche. Va a tener tres funciones fundamentales, por resumir un poco, como es el mantenimiento de la visión normal con poca luz, la potenciación de diferenciación de las células epiteliales, sobre todo las células secretoras de moco, y el aumento de inmunidad frente a infecciones, que es una función que vamos a ver sobre todo en niños. Centrándonos un poco en los cambios cutáneos por déficit, puesto que uno de los efectos de su déficit más notables y más clásicos es la ceguera que se produce, sobre todo en países subdesarrollados. Pero vamos a ver, debido a eso, a la influencia de la queratinización, una hiperkeratosis folicular o frinodermia, que son las pápulas foliculares que tienen un tapón central queratóxico y que suelen tener tacto áspero, que vamos a ver sobre todo en superficie de extensión. Puede haber una serosis generalizada y un cabello escaso y frágil. En el resto de vitaminas liposolubles no nos vamos a detener, debido a que no tienen tanta repercusión dermatológica. Sabemos que la D tiene una función sobre todo en el metabolismo óseo, en la E una función antioxidante, en la vitamina K, por supuesto en la coagulación, y aquí sí que vamos a ver en su déficit púrpura, la equimosis y hemorragia masiva que también puede producirse en piel. Puede aparecer muchas veces en recién nacidos. Respecto a las vitaminas hidrosolubles, vamos a empezar con la vitamina C, como sabemos se encuentra sobre todo en frutas y verduras frescas, y esto depende de su ingesta exógena, no vamos a poder sintetizarla endógenamente. Tiene una función fundamental en la formación de colágeno y en otros procesos enzimáticos, y el déficit de vitamina C, la enfermedad que se conoce como escorbuto. Sobre todo respecto a las manifestaciones dermatológicas, vamos a encontrar una hiperkeratosis folicular en antebrazos, en abdomen, en piernas, esos cabellos en espiral que vemos en la imagen, que se deminen como en sacacorcho, y aparte una hipertrofia, unas manifestaciones hemorrágicas, bien en forma también de petequias, o como vemos ahí con encías sangrantes, se puede producir también una hipertrofia gingival, y la hemorragia puede variar entre pequeñas petequias o algo más llamativo. Va a ser sobre todo, digamos, más llamativo, más escandaloso en niños en crecimiento, donde pueden darse sobre todo manifestaciones hemorrágicas importantes. Otros síntomas que van a darse sistémicos, pues bueno, la altragia, la diarrea, la anemia, debilidad, por supuesto problemas neurológicos, y bueno, para plantear el diagnóstico diferencial, por esas pequeñas equimosis que puede aparecer con las vasculitis de pequeños vasos sanguíneos, y que se, bueno, para eso podríamos hacer una biosea. Y el tratamiento, como el resto que veremos, el resto de déficits vitamínicos, va a ser el suplemento oral, o bueno, en otros casos, parenteral, en caso de gravedad, o requerir una reposición rápida. Aquí sí pongo las dosis, porque sí está bien establecida la diferencia entre adultos y niños, y por supuesto, bueno, una prevención mediante una ingesta diaria de fruta y fresca, fruta fresca y verdura. El complejo vitamina B, que vamos a encontrar, está formado sobre todo por ocho elementos vitamínicos, y bueno, no nos vamos a detener en todos, porque no todos tienen una repercusión dermatológica, sabemos que, bueno, el ácido fólico y la vitamina B12 están más implicados en trastornos hematológicos, como la anemia megaloblástica, perdón. Bueno, vamos a empezar con la vitamina B1, que es la tiamina, que vamos a poder encontrar en, bueno, en levadura, en cereales, en hígado, en carne, huevo, verdura, y va a influir sobre todo en el metabolismo hidrato de carbono, también en otros procesos enzimáticos, y estas sus principales dianas van a ser los nervios periféricos, cuando existe déficit, los nervios periféricos, el corazón y el cerebro, creando una enfermedad que se denomina beriberi seco, cuando predomina la polineuropatía, húmedo cuando predomina un síndrome cardiovascular, con una cardiopatía dilatada, y va a dar también trastornos neurológicos, que es lo que se engloba dentro del síndrome de Korsakoff, o en el caso más grave la encefalopatía de Bernicke, y dentro de los síntomas cutáneos que vamos a encontrar, pues el edema, la glositis, con la glosodinia, que es la sensación de dolor de ardor, sobre todo en boca. Respecto a la vitamina B2, la riboflavina, que se va a encontrar sobre todo en leche, en aquellos nutrientes también que veíamos que tenían vitamina B1, va a tener una implicación en las reacciones de reducción de oxidación intracelulares, y va a dar dermatológicamente su déficit, un síndrome conocido como el síndrome oro-oculogenital, en lo que vamos a encontrar, que vemos en la imagen, son una equelitis, una estomatitis angular, una glositis de papilada, a veces una conjuntivitis con fotofobia, y también en ocasiones una dermatitis similar a la que se da, la dermatitis seborreica, alrededor de boca, de nariz, de ojos, y en zona inguinal. Respecto a la vitamina B3, la niacina, que vamos a encontrar en el salmón, en carnes rojas, en aves, también va a intervir las raciones redox, y su déficit, pues la enfermedad conocida como pelagra, o la triple T, porque implica una dermatitis, o una diarrea, que también se puede acompañar de dolor abdominal, y una demencia. Respecto a los cambios dermatológicos, vamos a encontrar un eritema que suele ser simétrico, que empieza en áreas fotoexpuestas, y que luego va a evolucionar a una hiperpigmentación, y que se acompaña de costras o de descamación, como podemos ver en la imagen superior. Este, además, este área de hiperpigmentación, en la zona fotoexpuesta, crea en la zona del cuello, una lesión característica, que es el denominado collar de casal. Además, suele tener una apariencia agumosa característica, y en mucosas también podemos encontrar, además de ulceraciones, pues queilitis, lositis atróficas, y edema. Por supuesto, el tratamiento que nos lo he puesto, también es de la suplementación, igual que en el resto de complejos vitamínicos. La vitamina B6, la piridosina, lo vamos a encontrar, igual que el resto de alimentos anteriores, de las vitaminas anteriores, va a verse implicado en el metabolismo de aminoácidos, de ácidos grasos, la síntesis de neurotransmisores, y respecto a su déficit, vamos a encontrar erupción escamosa periorificial, conjuntivitis, glositis, son algo un poquito más, más inespecífico, y otros síntomas, por supuesto, generales, como son la anoresia, náuseas, vómitos, los síntomas neurológicos, o alteraciones hematológicas. Respecto a la biotina o la vitamina H, que encontramos de forma predominante, la leche, la yema de huevo, en frutos secos, va a dar coenzima de muchas carboxilasas, que intervienen en muchos procesos, como la gluconeogénesis, el catabolismo de aminoácidos, y el déficit, pues vamos a encontrar un eczema, que a veces es una dermatitis seborreica-like, y conjuntivitis, puede aparecer alopecia, y un amplio trastorno neurológico, en la que destacan las hiperparestesias o la parestesia, además de otros síntomas generales, como la depresión. Vamos a detenernos un poco más en el zinc, realmente el zinc es un elemento fundamental, y cuyo déficit es mortal, sobre todo cuando hablamos de las formas genéticas de herencia autosómica recesiva, si no se suplementa, y además es un suplemento que ha de mantenerse de por vida. Va a verse implicado, tiene un papel estructural catalítico y regulador, esencial, como vemos, para el sistema nervioso, para el tracto gastrointestinal, para nuestra piel, y lo vamos a encontrar sobre todo en lácteos, en mariscos, en ostras, en frutos secos, en cereales, que vamos a ver en su déficit. Además de, como vemos, un pelo fino o escaso, que puede dar lugar a alopecia, y a veces también se puede acompañar de diarrea, llama la atención esa dermatitis, que bien puede ser eritematosa, a veces se manifiesta de forma vesícula, ampollosa, y a veces con placas eritematosas, psoriasiformes, como podemos ver en la imagen, que se va a distribuir, sobre todo en zonas acrales, y en zonas periorificiales. Y su, aunque puede haber una, digamos, una forma, que es la adquirida, la forma genética, es lo que conocemos como acrodermatitis enteropática, y que se va a poder ver desde las dos primeras semanas de vida en el recién nacido. Aquí vemos un cuadro, bueno, un poco resumen de los principales déficits vitamínicos, de los que hemos hablado, que podréis consultar cuando queráis, y bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de los déficits de vitaminas, y ahora, pues vamos a mencionar un poco, la obesidad, la obesidad realmente es la epidemia, la llamada la epidemia del siglo XXI, como podemos ver, este es un mapa de distribución de obesidad mundial en adultos, en el que vemos que en España, casi, bueno, una cuarta parte de las mujeres y de los hombres son obesos, como pasa en otros países que vemos en color rojo, son los que tienen mayor porcentaje de obesidad. Respecto a niños, tampoco nos quedamos muy lejos, o sea, también en nuestro país, casi un 30% de niñas y de niños, ustedes tienen sobrepeso o directamente tienen obesidad, con lo cual es un problema de salud muy importante. ¿Cuáles son las principales dermatosis que vamos a ver? No hay dermatosis, digamos, en sí mismo específica de la obesidad, son dermatosis que se pueden ver en otras patologías, en otras enfermedades subyacentes, y bueno, podemos ver una hipercaratosis plantar, la pseudocantosis negra, y camporeliperinsulinismo secundario que se produce, fibromas péndulos o papilomas cutáneos, como vemos en la imagen, las estrías de distensión, puede haber por la propia fricción, hiperpigmentación o el intértrigo, por supuesto, que se puede sobreinfectar, además de por fúngica o bien por bacteriano, una hiperhidrosis, la dermatitis de éxtasis, úlceras en las piernas, sobre todo venosa, o lipodermatoesclerosis, en extremidades inferiores y en el paño sinovial. Respecto a la aneurysia y la bulimia, sobre todo llamar la atención, lo que vamos a encontrar son unos hallazgos clínicos, que son similares a una malnutrición proteico-calórica grave, recordad cuando hablábamos del marasmo y del cuasiorcor, y que mencionábamos también, que podía deberse a dietas muy estrictas, que es donde haya terminado una reducción de la ingesta calórica o proteica, es muy llamativa. Además, hay que destacar que hay un efecto sobre el sistema endocrino, que a veces puede ser incluso diagnóstico, como es la menorrea, porque es un trastorno muy común, y relacionado con la disminución de la liberación de hormonas tiroideas, o sea, que también vamos a encontrarlo en el, en el, en trastornos tiroideos, la piel se va a volver seca y descamativa, a veces puede amarillar por un exceso de caroteno, y el vello del cuerpo, aunque pueda aumentar, normalmente es fino y pálido. Por supuesto, otro, pues son la osteoporosis, la anemia, la infopenia, y la hipoalbuminemia. Y ahora vamos a hablar, vamos a entrar en la segunda parte, de la sesión, en el que, bueno, vamos a mencionar un poco, basándonos sobre todo en estas revisiones de los dos últimos años, cómo la influencia de la dieta, puede, vamos, la influencia de la dieta en las principales enfermedades dermatológicas, y también un poco para incidir y para un poco investigar las dianas terapéuticas, o sobre todo como complemento terapéutico. La mayoría son a veces trastornos crónicos, que crean, pues bueno, bastante ansiedad en los pacientes, muchos intentan buscar muchas alternativas, digamos, terapéuticas, y demandan mucha información sobre, sobre el estilo de vida y la, y la dieta que deben llevar a cabo para ayudar a su enfermedad. Hablamos un poco de la dermatitis atópica, este, bueno, un poco las distintas modificaciones dietéticas que se han visto, y el nivel de recomendación, que ahora, bueno, vamos a resumirlo, y que el nivel de evidencia que se ha visto en los distintos estudios, pues, es de 1A y en algunos de 1B. ¿Qué es lo que se ha visto en los determinados estudios? Que la suplementación con probióticos, prenatalmente y postnatalmente va a disminuir el riesgo de dermatitis atópica. Recordemos, los probióticos son los microorganismos vivos, como los lactobacilos. Los prebióticos, de forma postnatal, también van a disminuir el riesgo de dermatitis atópica. ¿Qué pasa con la eliminación de determinados alimentos? Hay veces que se piensa que una dieta de exclusión va a hacer que el niño tenga, o bueno, que determinadas personas tengan menos riesgo o menos brotes de dermatitis atópica. Pues, solo se ha visto que va a influir realmente en aquellos pacientes que tengan una alergia alimentaria, que se haya demostrado. En el resto no. Una dieta de exclusión materna, asimismo, no va a prevenir la dermatitis atópica en los niños. Y sí se ha visto que la lactancia materna exclusiva, o el suplemento con la fórmula hidrolizada, va a proteger frente a la dermatitis atópica, pero en aquellos niños que tengan alto riesgo de desarrollarlo. Para el resto de niños, no se ha visto que la lactancia materna proteja frente a la dermatitis atópica. Respecto al ACNE, bueno, el ACNE también es una patología muy controvertida. Clásicamente se ha atribuido que hay muchos alimentos que la empeoran. Y bueno, los distintos estudios con un nivel de evidencia 1B, lo único que han visto es que dietas que tengan un alto contenido glicémico, y que por tanto, provoca una hiperinsulinemia, y un aumento del insulin-like growing factor 1, este va a influir en los determinados procesos que están implicados en la formación del ACNE, como la proliferación de queratinocito, la producción de sebo y en la inflamación subyacente. Por tanto, parece que existe evidencia sobre el beneficio de dietas con bajos contenidos glicémicos en pacientes que tengan ACNE. Es además curioso porque hay determinadas poblaciones, como en Papua Nueva Guinea, cuyas dietas son sobre todo a base de plantas y de dietas animales, y tiene un contenido en hidratos de carbono muy bajo, y que no tienen incidencia de ACNE. De ahí también que se piense que tenga una alta influencia. Y luego, aunque hay algunos estudios observacionales que sugieren que el consumo de leche va a aumentar el riesgo de ACNE, realmente no hay suficientes datos para hacer una recomendación dietética, y son necesarios más estudios, porque estos son solo, como hemos dicho, observacionales. Respecto al cáncer de piel, primero hablamos del cáncer de piel no melanoma, aunque se ha visto que de forma experimental, en el laboratorio, hay ciertas relaciones con distintos factores dietéticos y suplementos, y el cáncer, los estudios en humanos son realmente contradictorios. Hay resultados a veces conflictivos, y a veces los resultados no tienen asociación significativa, como para hacer una recomendación a este respecto. Sí se ha visto que el suplemento con selenio, con un nivel de evidencia de 1B, puede incrementar el riesgo de cáncer de piel no melanoma, respecto al melanoma, pasa lo mismo, hay muchísimos, bueno, se han hecho muchos estudios, con respecto a suplementos con vitamínicos, con vitamina D, con vitamina E, reducir el consumo de alcohol, dietas bajas en grasa, y bueno, no existe evidencia suficiente para recomendarlo, ni para, no va a ayudar a prevenirlo, ni parece que vaya a ayudar a la progresión, o no a detener la progresión del melanoma. Sí es verdad que, bueno, que una menor ingesta de alcohol, y suplemento con vitamina D, en algunos estudios se ha visto que puede disminuir el riesgo de melanoma, pero en aquellos pacientes que tengan alto riesgo. respecto a la urticaria crónica. Pues bueno, y aquí vemos igual, se han hecho muchos estudios, en base a que se piensa que pueda haber determinadas modificaciones dietéticas en que pueda ayudar a este trastorno crónico, que a veces, bueno, no tiene siquiera una cura, y lo que va, lo que se ha visto sobre todo, debido, no tanto a que haya un estudio, digamos, concluyente, pero sí es verdad, que tiene un bajo coste y un perfil de seguridad, a veces para un determinado subconjunto de pacientes, es beneficioso, y se debe recomendar una dieta libre de salud de alergeno. Con salud de alergeno, nos referimos a aquellos conservantes, colorantes, aromatizantes, artificiales, que puede haber en muchos alimentos. Y se habla muchas veces de la vitamina D, pero aunque se ha visto que puede ser beneficioso, no está definido en ningún estudio cuánto tiempo hay que suplementarlo, ni a qué dosis, y a veces, una dieta libre de gluten puede mejorar los síntomas, pero claro, en aquellos pacientes de urticaria crónica, pero en aquellos pacientes que tengan una enfermedad celíaca, que ya sabemos que deben tener una dieta libre de gluten. Y por último, vamos a hablar un poco de la psoriasis, también es un tema del que se ha hablado mucho, hay muchos estudios que intentan relacionar factores dietéticos con la psoriasis. Y bueno, aquí sobre todo, lo que se ha visto que tiene más influencia va a ser la pérdida de peso y la reducción del consumo de alcohol, que van a mejorar los síntomas de psoriasis e incluso puede aumentar la eficacia de algunos fármacos. Es cierto que el consumo de alcohol está un poco en entredicho, en el sentido de que hay algunos estudios que bien, bueno, lo que vienen a referir es que no solo puede ser que el alcohol precipite brotes de psoriasis, sino que en ocasiones es que aquellos pacientes con más brotes de psoriasis también consumen más alcohol por trastornos depresivos o otros trastornos que puedan tener asociados y que por lo tanto esa relación puede estar un poco en entredicho. Y bueno, en algunos pacientes se ha visto también que suplementar con ácido fólico, con vitamina D, con antioxidantes, con distintos complejos vitamínicos puede ayudarlo, pero hay otros estudios que tienen resultados contradictorios y como veíamos antes en aquellos pacientes que pueden tener anticuerpos de psoriasis de psoriasis positivos, aunque luego no tengan una repercusión en las biopsias intestinales, que una dieta libre de gluten puede ser eficaz para mejorar aquellos síntomas cutáneos. Por tanto, las conclusiones, digamos, toda la sesión, los déficits de nutrientes normalmente, bueno, aunque pueden ser únicos, hay que tener en cuenta que pueden ser múltiples, que hay muchas enfermedades que pueden asociar trastornos de distintos nutrientes y que por tanto las manifestaciones cutáneas a veces van a ser inespecíficas o cuando son en casos leves van a ser sutiles. De ahí la importancia de mantener el nivel de sospecha de una historia clínica y dietética detallada, por supuesto, incluyendo aquellas enfermedades sociales y muy importante, la toma de fármacos que a veces puede influir en la absorción de determinadas vitaminas y que la mayoría van a responder muy bien a la administración del elemento deficitario, por lo tanto, pues claro, merece la pena saber y sospecharlo y bueno, que la dieta va a tener un papel importante en algunas enfermedades dermatológicas que no van a sustituir nunca, por supuesto, a un tratamiento médico pero a veces sí puede complementarlo y sobre todo en aquellas enfermedades crónicas donde el paciente pues demanda más alternativas terapéuticas y que si bien es cierto que son necesarios mucho más estudios para establecer la relación específica que pueda tener o la relación de los nutrientes detallados de la dieta con las enfermedades dermatológicas que pueda haber más prevalentes. Aquí, bueno, un poco de la bibliografía que he usado y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Lucía, muchas gracias. La verdad es que nos has aclarado muchos detalles absolutamente intrigantes sobre la dieta en las enfermedades dermatológicas. Tanto es así que la investigación sobre los factores dietéticos y su influencia en los diferentes trastornos, uno de los principales inconvenientes con los que nos encontramos es cómo recoger la cantidad de nutrientes que hay en cada alimento así como los hábitos dietéticos. Para esto se utilizan diferentes encuestas que recogen los alimentos tomados durante la última semana, durante el último mes con el sesgo de recuerdo que pueden tener los pacientes. Nosotros tenemos experiencia en un estudio de casos y controles en alimentación en pacientes con cáncer no melanoma y una de las de las conclusiones a las que llegamos que era bastante curiosa era que la dieta mediterránea no era protectora frente al cáncer de piel no melanoma tal como se ha demostrado en algunos en algunos estudios respecto a melanoma. También las grasas poliinsaturadas esto también está está demostrado que pueden tener que ver en el cáncer de piel tal como en nuestro estudio ocurrió. Me gustaría preguntarte una cosa como pediatra que me parece muy interesante y creo que muy controvertido por el papel excesivo que se le da desde el punto de vista de la publicidad con los alicamentos con los alimentos que parecen medicamentos ¿no? y es respecto al hecho de utilizar probióticos de manera continuada ¿realmente los probióticos tienen utilidad en pediatría y los alimentos de tipo yogur etcétera etcétera tipo astimel que nos venden como fuentes de probióticos ¿son útiles? Te paso el micrófono Lucía. Bueno realmente no tanto en trastornos dermatológicos con respecto a pediatría solo se ha visto digamos eficacia en el tema de los probióticos por ejemplo el acto bacillus reuteris si se ha visto que pueda tener un cierto papel en el reflujo digamos que en los niños pero bueno volvemos a lo mismo que en la mayoría de las ocasiones que suele ser un reflujo fisiológico que muchas veces se demanda un tratamiento en eso si se ha visto que hay eficacia y sobre todo en aquellos trastornos intestinales de digamos de mala absorción o de intolerancia a las lactosas transitorios que se producen después del proceso diarreico sobre todo en los usos en pediatría que solemos tener de los de los probióticos no tanto en dermatitis atópica y no tanto en bueno en otro en otro proceso si bien es cierto como que estoy de acuerdo en que muchas veces pues se intenta medicalizar muchos procesos que no no tienen por qué y y suplementar se intenta suplementar por demás con eso con esos productos que no son tampoco no se debe dejar tampoco una ingesta totalmente libre no se debe dejar tampoco una ingesta un abuso de estos de estos productos porque por ejemplo bueno en niños que que tienen por ejemplo niños oncológicos con que están neutropénicos ni siquiera pueden pueden tomarlo no deben ni tomarlo entonces bueno yo creo que es algo que sí que es un poco controvertido porque parece que la sociedad manda un tipo de mensaje respecto al consumo de estos alimentos pero que luego su su demostración no está lo único que está demostrado son patologías que bueno que no son tampoco ni van a crear un riesgo para la vida y muchas cosas son trastornos que son transitorios y que y que solo tienen un alivio sintomático el manejo de estos de estos productos Bueno pues muy bien Lucía la verdad es que todo un lujo haber tenido tu eh tu presencia aquí con nosotros nos quedamos muy tristes porque te marchas de nuevo a Sevilla y echaremos de menos tanto que lo que nos ha ayudado en en nuestra práctica diaria como en sesiones como esta pues nada con esto terminamos y les emplazamos para nuestro próximo hangout que esperemos que sea tan interesante como este buenos días y que pasen una buena mañana